Buenos días, estamos de nuevo en el restaurante de las olas... ...en nuestro programa protagonistas del verano... ...y esta mañana tenemos a una protagonista... ...que tenemos muchas ganas de tenerla aquí... ...lo vemos todo el verano detrás de ella, todo hay que decirlo... ...ella es Estefanía Rey, es presentadora, periodista... ...presentadora de deportes en la primera cadena... ...y la veran ustedes cada vez que vean el deporte... ...en Televisión Española, es algecireña... ...y tenemos el placer de tenerla hoy con nosotros... ...Estefanía, buenos días. Buenos días. De vacaciones. De vacaciones, es un placer además para mí también estar aquí... ...porque como dices es difícil para mí también el verano... ...voy que no tengo tiempo para nada... ...pero siempre tengo que poner un pie en casa... ...porque si no, no es verano. Oye, ¿te queda mucho de veranito o...? No me queda nada, me quedan tres días contados... ...de hecho ya hoy me voy de aquí, me voy de Algeciras... ...pero había que sacar un huequito... ...para venir a ver a esta playa maravillosa... ...que casi casi no me ha dado tiempo a ver nada. Estefanía, tú eres, eres vuestra, como yo digo... ...a mí me gusta decir, eres de Algeciras, eres algecireña... ...pero te vas a Madrid y te vas a trabajar... ...te vas a estudiar y a trabajar... ...porque tu periplo siempre ha estado en deporte... ...tu carrera siempre has hecho en deportes. Bueno, yo no tenía claro que fuera deportes... ...yo lo que pasa es que mi padre se reirá... ...pero yo soy la pequeña de tres niñas... ...y entonces yo creo que a mi padre no le quedó otra... ...dijo, como no agarre ya esta para que me acompañe a los partidos... ...ya no me queda otra acción, ¿no? ...entonces me llevaba siempre a ver a Algeciras de fútbol... ...me ha llevado siempre a cualquier partido que viniera aquí por la zona... ...me tenía siempre enganchada a todos los partidos por televisión... ...y la verdad que yo era muy, muy, muy fanática de todos los deportes... ...pero siempre pensaba que no estaba al nivel de preparación... ...como podía estar alguien que se había especializado en el mundo deportivo. Sí he tenido siempre muy claro que mi mundo era el de la comunicación... ...desde muy pequeñita, porque mi madre era colaboradora... ...y en las radios de la comarca y en las televisiones... ...y entonces siempre me llevaba a los estudios... ...siempre me llevaba a las cabinas de radio... ...y de hecho yo era de las niñas que como sabía que los jueves... ...mi madre iba al programa de radio... ...eran los días de mamá me encuentro fatal, estoy mala... ...por tal de que me llevase, porque me apasionaba... ...el colegio también me llevó muchas veces de excursión... ...entonces yo... Digamos que entre los dos te han ido... Fíjate, fíjate, sí, sí... ...converge todo en... ...no han sido los típicos padres de... ...quiero que estudies no sé qué... ...pero sí que ellos me fueron llevando por ese camino... ...y entonces estaba claro que mi mundo era el de la comunicación... ...pero no tenía claro que iba a ser el del deporte... ...y fue mi jefe cuando yo entré en Televisión Española... ...de becaria, que hice el máster, entré muy rápido... ...y mi jefe, que sigue siendo todavía... ...desde entonces, que yo entonces era una niña, claro... ...me dejó tú, vente por acá, que yo te he escuchado locutar... ...y quiero que estés aquí... ...¿te gusta el deporte? ...digo, hombre, a mí me encanta... ...pero yo creo que no sé si estoy preparada... ...dice, sí estás preparada... ...venga, aquí lo que hace falta son muchas ganas... ...y mucha energía... ...y te digo, bueno, pues eso... ...yo tengo un rato, ¿eh? Eso me sobra, eso me sobra... ...oye, tu deporte favorito... ...para practicarlo... ...la pregunta lleva trampa... ...tu deporte favorito para verlo... ...fútbol, balombano, básquet, tenis... ...sí, balombano he visto mucho... ...pero no, soy una apasionada de ver todos los deportes... ...mis hijos han tenido... ...bueno, en casa hay mucha guerra por el mando, ¿no? ...porque mi marido y yo somos mucho de deporte... ...y mis hijos, los dibujos, pues nos hemos tenido que pelear... ...decíamos, no, pero si ponemos el partido de badminton... ...después te compro no sé cuántos... ...y es siempre una guerra entre todos... ...para ver qué se pone en la tele... ...ahora que has dicho lo del badminton... ...una periodista deportiva como tú, digamos... ...cuando termina su... ...su trabajo, su día... ...cuando llega a casa sigue... ...tratando de estar informada... ...o ya esperas al día siguiente... ...que ya cuando empieces a preparar el programa... ...sigues estando informada pero porque... ...yo tengo la suerte de tener un trabajo que es muy bonito... ...entonces... ...lo que para mí es un trabajo para la gente es hobby... ...o sea, llego a casa y pongo un partido que... ...los demás también hacen y no es su trabajo, ¿no?... ...y es apasionante... ...y... ...también tengo niños pequeños que ahora ya muchas veces... ...vamos a muchos eventos deportivos también para que ellos lo vean... ...pero no cabe duda que mi casa... ...se respira deporte... ...se respira deporte y teledeporte está prácticamente siempre puesto... ...porque es lo que al final estamos consiguiendo ya que los niños cedan... ...y también es lo que vean, ¿sabes? Oye, Estefanía, cuando tú vienes por aquí, por la tierra, por Algeciras... ...eh... ...tú te escapas por la playita, te vienes a Getares, te vas al rinconcillo... ...tu sitio favorito... Mira, mi sitio favorito aquí es que, bueno, yo tengo ya hasta una ruta casi... ...pero yo más que sitio, Leandro, te diría que yo necesito poner un pie aquí... ...cada dos o tres meses porque para mí es vital... ...porque ya no solo es venir a casa, que estar en casa... ...yo he vivido en muchas ciudades de todo el mundo y me adapto a todo... ...pero no cabe duda que como se está en casa no se está en ningún sitio... ...pero al margen del hecho de estar en casa yo necesito respirar... ...la filosofía de vida que hay aquí, ¿sabes? Yo llevo una vorágineada de vida pues con muchísimo estrés, mucha presión... ...los informativos, yo no llevo, yo no llevo QE, no llevo Telepronto... ...lo llevo todo de memoria, improvisando todo el tiempo... ...eh... ...hay una actualidad constante, nosotros el telediario es toda actualidad... ...entonces no cabe duda que yo acabo absolutamente agotada... ...y estás toda la semana también enganchada a todos los eventos deportivos... ...y mi marido sabe además que yo cada dos o tres meses le digo... ...me voy a casa, necesito poner un pie en casa... ...pero para mamar la filosofía, para estar con mi padre que me dice... ...chú, niña, un problema para afuera, aquí relájate y si no te vuelve... ...y mi San Vigas igual, y yo de aquí salgo nueva... ...es como cuando te vas a un balneario, ¿no? ...supongo algo así a hacer una terapia... ...aquí se respira una filosofía que ya quisieran en el resto del mundo tenerla... ...porque es que lo que tenemos aquí, de verdad, es un auténtico regalo... ...cómo nos educan, cómo hay que vivir las cosas, la pasión hay que tener para todo... ...y sobre todo, lo más importante, la alegría. ...comentábamos antes fuera del micrófono, tú has estado, has vivido, bueno... ...aparte que ahora vives en Madrid y tal, has estado en Barcelona... ...me comentabas que has estado en Dinamarca también y tal... ...me imagino que cuando comparas varios estilos de vida o varios... ...eso te da pie a hablar de esta manera de lo que vivimos aquí, ¿no? ...de la forma que tenemos aquí. Sí, no cabe duda, yo ya te digo, me he adaptado a todo... ...porque es verdad que al final hay gente buena en todo el mundo... ...y al final es una experiencia muy bonita cuando llegas a una ciudad nueva... ...que tienes esa oportunidad de aprender las costumbres y todo... ...y he estado fenomenal en Barcelona, en Pamplona, en Logroño, en Copenhague... ...bueno, en muchos sitios, ¿no? Y me he adaptado siempre, afortunadamente, pero no cabe duda que en ningún sitio, en ninguno... ...en todos los sitios tienen muchas cosas buenas, pero en ningún sitio tienen... ...esta filosofía que tenemos nosotros aquí, que a mí a veces también se me olvida... ...eh, porque es lo que te digo, cuando te metes en una vorágine de rapidez... ...de todo rápido, todo a hacer lo viento, necesitas respirar... ...y eso es vital para vivir, muchas veces se nos olvidan las cosas básicas... ...y las cosas importantes que es vivir, y aquí eso se mama y se respira... ...y yo en cuanto llego, mis amigas a los cinco minutos ya me han quitado... ...todos los tres que tengo, no me hace falta ni ir a una tiróquina ni nada, o sea, aquí es fenomenal. Y después en cuanto a sitios, pues tengo muchos... ...el rinconcillo a mí me da vida, Getares también, me escapo aquí muchas veces... ...y ya con mis hijos además voy descubriendo sitios... ...que hacía muchos años que yo no iba, que iba de niña... ...y se los enseño ahora a ellos, y bueno, para ellos es una locura venir para aquí... ...no sólo porque están con los abuelos, sino porque además le consienten todo... ...aquí ellos son felices, aquí mis padres no le ponen normas y se consideran muy de aquí... ...de hecho mi hija es gaditana, que lo digo además con mucho orgullo... ...con mucho orgullo... ...lo consente y venerme aquí a parir y tenerla... ...nosotros cuando hicimos, yo te voy a ser muy sincero... ...yo no sabía que había una algecireña presentando los deportes en la primera cadena... ...con esto de internet, hoy día como estás tan informado del tema deportivo, político... ...del que sea, a cada momento tampoco te hace falta ver un telediario... ...o tampoco te hace falta porque estás más o menos... ...y fue una hermana tuya, en un artículo que hicimos nosotros sobre gente de Algeciras... ...que estaba por ahí afuera triunfando y haciendo... ...en un momento bastante difícil para la ciudad, que fue cuando... ...todo el tema del narcotráfico nos salpicó de manera brutal... ...injustamente, y nos hablaron de Estefania Rey... ...yo me fui a Google y aparecía Estefania Rey y decía yo... ...pero cómo se me ha escapado a mí esta algecireña que la tenemos todos los días en las pantallas... ...todos los días en las pantallas, ¿no? ...fines de semana, o sea, todos los días en las pantallas... ...y somos líderes además, líderes de audiencia... ...¿tú solo haces el telediario? ...el telediario, sí... ...bueno, y galas también, galas sobre todo deportivas, sí... ...¿y siempre en plato o has estado también en la calle? ...has estado, he estado en muchas calles, sí... ...he hecho mucho pie de campo en los partidos de fútbol, supongo que mucha gente dirá... ...ah, qué chulo, pues sí, es muy chulo, la verdad, todo hay que decirlo... ...mucho pie de campo, muchas entrevistas corriendo detrás de todos los deportistas... ...para conseguir una entrevista, lo que pasa es que yo viví la época buena también... ...en la que el fútbol era el deporte rey aquí, pero digamos que no estaba tan... ...tan... ...tan... ...difícil... ...como ahora, ¿no? ...en la entrevista con ellos es complicado, no por ellos, además suele estar muy... ...muy cerrado todo por los jefes de prensa, que hacen que al final... ...solo trascienda lo que tienen que pasar por ellos, por fin... ...lo que ellos quieren, claro... ...pero bueno, es un mundo muy bonito, muy divertido, muy dinámico... ...no es nada aburrido, nunca sabes que te va a esperar al día siguiente... ...muy entretenido, muy ameno... ...y ahora pues me ha tocado la parte contraria, ahora me ha tocado el plató... ...que no es tan divertido, no es tan divertido... ...pero bueno, también el hecho de hacerlo como te decía antes, sin cube, sin leer, sin teleprompter... ...le da también un dinamismo muy guay... ...lo hacemos además con unos gráficos detrás que enseñamos, nos movemos y tal... ...para que no sea el típico... ...la típica presentación estática de pa, 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 no... ...nosotros con YATV intentaremos llegar a ese nivel... ...por ahora tenemos que tener el restaurante y tal... ...vamos a hacer un pequeño descanso Estefanía... ...para que vean los productos que ofrecen en este desayuno... ...aquí en el restaurante Las Olas y volvemos en nada... ...bueno pues ya estamos de vuelta... ...y vamos a preguntarle por un tema un poquito delicado... ...vamos a dejar, creo que la risa y vamos a preguntar por un tema delicado... ...Estefanía, la situación que se ve desde fuera en Televisión Española... ...ahora con el cambio de gobierno, ¿te afecta? ¿te puede afectar? Puede afectarnos a todos, ahora ha entrado una nueva presidenta... ...una nueva directora, entonces claro... ...lo lógico es que ponga ahora en su equipo... ...a la gente de confianza para ella... ...y ya a partir de ahí pues veremos cómo va... ...siendo la cadena... ...en Televisión Española... ...en Deportes estamos tranquilos porque claro... ...Deportes está al margen de todo y sobre todo somos líderes de audiencia... ...que yo creo que es lo más importante... ...en el fin de semana estamos batiendo récords de audiencia... ...todos los fines de semana... ...somos el telediario más visto y en los tres, cuatro últimos meses... ...el programa más visto de todo el día... ...eso es un éxito tremendo... ...una garantía también para la cadena... ...sí, exacto... ...entonces al final es lo que hay que mirar... ...si resulta que el año que viene no estás presentando... ...y vuelves a ser reportera... ...oye, ningún problema porque... ...tal como lo has contado antes... ...claro, es muy bonito al final el deporte... ...y vuelves a estar en contacto con los deportistas... ...que es lo que yo echo un poco más de menos en plato... ...entonces bueno, no pasa nada... ...yo recuerdo cuando yo veía la Vuelta de Ciclista a España hace unos años... ...yo recuerdo eso... ...que ahora son auténticas estrellas como de la Morena o alguno... ...con el micrófono y... ...colgado aquí el aparato... ...en meta... ...llegando el ciclista y abordándolo... ...y un empujón y tal... ...es así la... ...todavía es así la... ...es así, es así... ...lo que pasa que bueno, ahora... ...no sé cómo decirte... ...todos nos conocemos, ¿no? ...entonces... ...sabes que tienes que ser buen compañero... ...si tú un día empujas y no dejas a un compañero a ver... ...al día siguiente quizá no te ayuden si tú has llegado tarde... ...y necesitas... ...porque ha dado... ...Messi el total más importante del día... ...entonces como no seas compañero estás perdido... ...es que estás muerto... ...en este mundo tienes que... ...tienes que... ...cuidar a tus compañeros... ...y además es lo bonito también, ¿no? ...de ayudarse... ...vas a viajes con ellos... ...compartes cosas... ...y no es un poco frío... ...es una... ...a mí es una cosa que también me... ...yo muchas veces cuando vamos a ruedas de prensa... ...sobre todo... ...es cuando viene una persona... ...un tipo un político importante... ...un ministro o tal... ...y hay cantidad de prensa... ...y te cuesta trabajo hacerte... ...con el hueco para la foto... ...y con el hueco incluso para meter el micrófono... ...nosotros vamos uno solo... ...tenemos que llevar las dos cosas... ...pues imagínate lo complicado que se nos hace... ...pero si es verdad que... ...entre los compañeros se ve como... ...hay como cierta... ...permisividad a que... ...te puedas ir metiendo... ...para que todos tengamos el plan... ...y todos tengamos el hueco, ¿no? ...yo creo que sí... ...dentro del medio de la comunicación... ...hay bastante respeto... ...por lo menos en los medios informativos... ...pienso yo, ¿no? ...a mí me ha pasado de estar de guardia... ...en un aeropuerto... ...y no saber por qué puerta va a llegar... ...tal deportista... ...entonces... ...pones de acuerdo con tu compañero... ...de la otra... ...de la otra cadena... ...y dices... ...venga pues tú por la cuatro... ...y yo por la tres... ...claro... ...y nos avisamos o cualquier cosa... ...es que compartes muchísimas cosas... ...Estefanía... ...en tu carrera... ...periodística... ...habrás tenido relación y contacto... ...con muchísimos deportistas... ...y... ...con muchísima gente... ...vinculada al deporte... ...gente que estamos acostumbrados a ver por televisión... ...pero que no nos los imaginamos... ...de carne y hueso... ...¿el que más te ha impactado... ...el periodista? ...muchos, ¿eh? ...los deportistas... ...son mucho más... ...complicados de lo que creemos... ...tienen una vida que a nuestros ojos... ...es muy bonita... ...pero no lo es... ...son chicos que de muy, muy, muy jovencitos... ...se han marchado de casa... ...y muchas veces... ...no estando preparados mentalmente... ...y... ...realmente cuando te pones a... ...a profundizar con ellos... ...buah... ...tienen una vida que tampoco es tan fácil... ...porque... ...creemos que por tener... ...a veces dinero, éxito... ...se tiene todo... ...y no es así... ...no estás cerca de los tuyos... ...como hablábamos antes, ¿no? ...de la necesidad de estar en casa... ...de la familia, del ambiente... ...que parece que tener éxito... ...triunfarlo es todo... ...pero yo pienso que no... ...quizá otras personas sí... ...yo pienso que no... ...y... ...al margen del fútbol... ...que sí que es verdad... ...que es un deporte que te puede solucionar... ...la vida... ...quizá el basquete ahora también... ...pero... ...el resto de deportistas... ...cuando... ...no tienen éxitos... ...son auténticos desconocidos... ...y nos olvidamos de ellos... ...y lo pasan fatal... ...lo pasan fatal... ...hay muchos que no tienen patrocinadores... ...que... ...hacen verdaderas birderías... ...para seguir ahí... ...y sobre todo... ...cuando ya llega un momento... ...que se van a retirar... ...les da un vértigo tremendo a todos... ...entonces... ...se asoman a algo que no... ...que no... ...que no controlan... ...es un abismo... ...entonces... ...tienen mucho... ...mucho... ...a mí me gusta... ...mucho hablar cuando... ...ha sido una persona de éxito... ...porque... ...ves mucho dentro... ...pero si ya me dices... ...que me quede con uno... ...a mí una de las personas... ...que más me gusta... ...estar con ella... ...y entrevistar... ...y escuchar... ...sobretodo escuchar... ...que es lo que... ...hacemos los periodistas... ...¿no?... ...Vicente del Bosque... ...Vicente del Bosque... ...es de... ...de las personas que yo... ...creo que podría tirarme horas... ...escuchándole... ...y... ...y... ...y me encanta la nobleza... ...que tiene... ...aún habiendo conseguido... ...todo lo que ha conseguido... ...y todos los títulos... ...que tiene él... ...como marqués... ...y todo además... ...a nivel individual... ...es un tío increíble... ...aquí lo tuvimos... ...en Algeciras... ...en una entrega de gala... ...en una gala del deporte... ...y la verdad que era... ...accesible... ...totalmente amable... ...con todo el mundo... ...con los niños... ...con... ...la verdad que sé por dos... ...eh... ...quería yo preguntarte... ...Stefanía... ...eh... ...tenemos... ...cantidad de deportistas... ...cantidad de deporte... ...España es un país... ...que es una potencia... ...a nivel deportivo... ...pero el deporte femenino... ...últimamente parece que está... ...viniendo... ...y pegando fuerte... ...es así tú que estás de dentro... ...es así... ...o el deporte femenino... ...ya venía pegando fuerte antes... ...y ahora es cuando se le está dando... ...un poco más de visibilidad... ...bueno un poco las dos cosas... ...no... ...eh... ...yo creo que... ...desgraciadamente por... ...por... ...la situación que se ha vivido... ...en España... ...digamos la evolución... ...que hemos tenido en España... ...la mujer... ...hasta no hace mucho... ...tenía... ...su papel... ...por decirlo de alguna manera suave... ...no... ...la mujer estaba más acostumbrada... ...que tenía que quedarse en casa... ...y el hombre trabajar... ...y desde hace unos años ya... ...eso no es así... ...las mujeres han dicho... ...que vamos a hacer... ...exactamente lo mismo... ...y entonces... ...se han preparado... ...y ahora... ...se está notando... ...es verdad... ...que... ...en los medios de comunicación... ...no se le ha dado... ...eh... ...la importancia que tenía... ...sí... ...pero también es verdad... ...que ahora... ...están arrasando... ...porque no cabe duda... ...que una mujer cuando se prepara... ...y dice... ...voy a por esto... ...lo consigue... ...tenemos el mundial de... ...creo que es el de fútbol... ...ahora... ...contra Japón... ...¿te gustaría dar esa noticia?... ...hombre... ...me encantaría... ...de verdad... ...estuve vacaciones... ...la estoy siguiendo... ...muchísima... ...me hubiera gustado... ...estar contándolo... ...pero bueno... ...he contado muchos éxitos... ...femeninos... ...este verano... ...estoy tremendamente orgullosa... ...porque... ...las chicas lo valen... ...estamos... ...lo que tú has dicho... ...¿no?... ...el deporte español... ...está siendo top... ...pero además... ...sobre todo ahora... ...con las mujeres... ...ya lo hicieron además... ...en los juegos... ...los últimos juegos... ...que arrasaron... ...yo decía antes... ...que no sé si es que ahora... ...porque de toda la vida... ...hemos conocido deportistas... ...que meninas... ...yo desde que tengo... ...más o menos... ...uso de razón... ...como quien dice... ...el famoso... ...arancha... ...sancificario... ...conchita... ...el tenis... ...el caso tremendo... ...pero es que ahora... ...es prácticamente... ...deporte al que mires... ...deporte en el que tienes... ...una mujer... ...sí... ...si no es la élite total... ...en el top 5... ...pero la tienes arriba del todo... ...entonces... ...creo que... ...va a ser bastante importante... ...yo creo también... ...el apoyo publicitario... ...las marcas... ...tú hablábamos antes... ...de deportistas que no tienen apoyo... ...y ahora sí lo tienen... ...ahora sí lo tienen... ...ahora sí lo tienen... ...bueno y Carolina María... ...además este verano... ...ha sido eh... ...que me dices... ...esta chica que además... ...es tremenda... ...es absolutamente tremenda... ...llevamos 5 o 6 verano con... ...tuve un bajoncillo... ...tuve un bajoncillo... ...un par de años y tal... ...y se ha remontado... ...y es que ha hecho historia... ...cosa que no ha conseguido... ...ninguna asiática... ...un deporte que... ...que España... ...es que yo a veces lo pienso... ...como empezaría esta chica... ...jugar al badminton... ...en España... ...en Huelva... ...es increíble... ...y fíjate dónde ha llegado... ...oye Carolina... ...Estefanía... ...eso me ha sido Carolina Estefanía... ...bueno... ...como las de Boracón... ...estamos con el badminton... ...Estefanía... ...eh... ...para mí ha sido un placer... ...tenerte con... ...con nosotros aquí... ...en estos micrófonos... ...te hemos robado un poquito... ...de tus vacaciones... ...y para nosotros un orgullo... ...que hayas estado con nosotros... ...te prometo que a partir de ahora... ...no me pierdo... ...un programa... ...en el que Estefanía... ...este... ...te dejo la cámara... ...para que... ...a tus... ...con vecinos... ...te vean también... ...y subamos la audiencia... ...un besito a todos... ...muy grande... ...para mí es un lujazo... ...estar aquí... ...compartir con vosotros... ...y bueno... ...qué voy a decir... ...pero si es que yo soy de aquí... ...si es que... ...yo estaría ahora mismo también... ...me imagino a mí... ...de niña... ...viendo por la tele... ...a la gente... ...y yo quiero ser también... ...buah... ...un beso a todos... ...es un lujazo... ...y me siento muy orgullosa... ...de ser azotecireña... ...y nos vemos por aquí... ...por la tierra... ...pues nada pues... ...muchísimas gracias... ...a todos... ...Estefanía... ...un placer... ...tenerte aquí con nosotros... ...al restaurante La Jola... ...por este... ...magnífico desayuno... ...como siempre... ...que nos brinda... ...y... ...nos despedimos... ...hasta el próximo programa... ...y... 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 ...y...